hola amigos qué tal soy rod con barro y estamos aquí en otro capítulo de montan blade 2 banner lore y bueno pues vamos a dejar a este ejército que es que se quieren asaltar un castillo y son cuatro pelados yo creo que habrán desistido cuando han me ido porque soy casi yo casi lo mismo que el ejército o sea eso no puede ser normal 200 y yo soy 100 o 100 o sea ahí hay cuatro pelados que no van a hacer nada y lo que vamos a intentar hoy es vender toda la rapiña de los capítulos anteriores y vamos a vender también los prisioneros para que veáis un poco el dinero que nos dan por ellos que la verdad que es bastante buena cantidad aquí elegimos los prisioneros que queremos pedir rescate por ellos y tenemos aquí a estos dos que ya veréis mirar 1783 por uno y ya con los dos 3448 una buena cantidad pero muy buena cantidad 3448 sólo dando ahí a esos que nos viene muy 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 bien luego el comercio ya sabéis vender la mítica y genuina rapiña que no nos sirve para nada no lo queremos para nada tenemos aquí una pila de cosas y en los caballitos tenemos aquí un arnés y nos va a tocar comprar nos va a tocar comprar algo de comida porque nos ha quedado nos hemos quedado un poco bastante mal de comida uvas también mantequilla vamos a mirar a ver si estos tienen cerveza barata no no tienen cerveza barata por si acaso pues cogemos y lo vendemos en algún otro lado vamos a aprovechar siempre los viajes siempre hay que aprovechar para hacer un poquillo de comercio y veo que no tienen nada en verde o sea nada baratito lo tienen todo caro así que tampoco es plan de liarla luego me he dado cuenta que he estado mirando un poco y esto ya así que me toca un poco las narices que he estado mirando un poco mis propiedades y no sé por qué el tejedor de terciopelo no nos está dando ningún tipo de beneficio a última salida hace un día vale a ver si ahora venden algo igual es que tardan bastante en producir no lo sé pero es que me estaba quedando un poco loco digo están todos recibiendo mira el carpintero 73 ya de beneficio 65 la sastrería contra más van avanzando van más ganando y no bueno tenemos un saldo positivo la verdad que vamos muy bien y luego si miráis en los feudos tenemos también a nuestra gobernadora incluso lo podéis cambiar desde este menú también no tenéis que tener que ir hasta allí y ya podéis enviar a vuestro gobernador desde este menú sin tener que ir a la ciudad y la verdad que nos viene bien la guarnición que tenemos nuestros grupos luego si queremos crear otro grupo con alguno de nuestros amigos para hacer misiones o lo que sea y luego las caravanas que luego también están bastante bien pero bueno para eso tenemos aquí madre mía tenemos aquí una pila de hijos todavía y una de ellas ya sabéis telea la podéis cambiar el nombre cuando queráis pues vamos a mirar qué podríamos hacer hoy vamos a ir a dar unas vueltillas por ahí vamos a intentar hacer un poco comercio sacar un poco de pasta y pues reventar un poco vamos a ir a nuestras ciudades porque si no esto está un poquillo ahí si no un poco mal y nos hemos ido mucho tiempo de allí y queremos dar una vueltita mirar un poco cómo está el tema que esté todo en orden y que no nos la lien y bueno pues los pocos que tengamos por ejemplo vamos a ir uniendo nuestra hueste tenemos para 115 yo creo que con todos los prisioneros que tenemos aquí vamos a ir poquilla a poco vamos a ir metiendo vamos a ir metiéndonos en nuestra hueste y por ejemplo los que tenemos en la guarnición si podemos coger y venderlos todos mira ya tenemos ya más gente de lo posible así que vamos a intentar buscar el campesino esto lo vamos a quitar y ya tendríamos la hueste ya perfecta ya la tenemos perfectita nos faltaría a a uno lo cogemos a uno y hasta ahí lo cogemos y lo hacemos perfectísimo mira una caravana ahí banda están ahí dice ostras que vienen aquí son imposibles de coger son súper rápidas son muy muy rápidas bueno han creado un nuevo ejército nos vamos al nuevo ejército nos vamos a reventar un poquillo más a ver qué hay por ahí a ver qué ejército tienen montado también tienen un buen ejército vale de acuerdo se están reuniendo aquí esto ya me gusta más a esto sí a esta a esta me monto es que los otros querían asaltar un castillo y eran cuatro pelados pero vosotros de qué vais de qué guindo es que esta gente le da el hidromiel que no es ni medio normal no le da no 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 les da la cabeza con esta cabeza les nubla el alcohol y no saben qué hacer y las lían pardísima pero eso ya que son 600 y algo con eso sí que me caso yo con eso sí que hago algo tu mejora otra bueno ya tenéis para elegir ostras mi mujer está siendo vamos una fábrica de hacer niños madre mía estamos ahí que madre mía es demasiado demasiado estamos teniendo vamos a ver el escudero este este me gusta este nos viene bien y los demás en el momento en que encontremos una ciudad los vamos a ir lo vamos a ir vendiendo poquillo a poco y vamos a ver si alguno de estos les podemos comprar aquí bastantes bandoleros hay bastantes saqueadores eso tampoco está para nada bien vamos a comprar comida que luego pasa lo que pasa que luego nos metemos en un ejército y no hay comida suficiente no tenemos si tenemos una ciudad cercana más o menos todavía veo que nos han reunido allí cuando vea que se reúnan pues le damos pues bueno ya tenéis para poner nombre a dos niñas así que ir poniéndolo ahí en los comentarios a ver qué qué nombre le queréis poner porque se me está acumulando el trabajo se me acumula se me acumula vale vamos a ver vamos a todos los prisioneros que tenemos mirar mil 945 vamos al centro vamos a ver el comercio es igual compramos un poco de comida poco más porque si no ya os digo vamos a andar un poquito mal la cerveza no la tienen barata aquí está se nota la guerra que los precios de los productos es muchísimo más caro no encontramos nada bueno que digamos nos podemos llevar esto y lo podemos utilizar para hacer un poco de comercio las guerras también son un negocio a la hora de combatir pero para el comercio es un poco liada porque los precios la verdad que cambian muchísimo no son precios fijos y varían muchísimo bueno pues veo que empezamos una primera batallita así ayudamos a este hombre voy a mandar directamente voy a enviar a mis tropas porque para 23 entre que carga y todo eso me parece una tontería ir al combate y me van a dar los puntos me los van a dar igual y la reputación y todo igual ya es que para entrar y en lo que tarda en cargar la pantalla y todo eso me parece tontería y incluso pues mirad pues sacamos prisioneros que siempre viene bien y ganan la experiencia igual porque vamos a reventarlos y entre que carga la partida el campo batalla y todo eso que soy carne bueno no es mucho pero bueno algo es mejor que nada siempre es vamos a ver si se reúnen ya aquí si no no pues los esperaremos un ratito ha sido tomado la elección vale no vamos a votar por nada no quiero llevarme nadie con nadie mal porque suele pasar estas cosas y dónde están dónde están las chicas de las canciones no dónde está esta gente a ver están 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 reuniéndose estamos todos estos de aquí bueno faltaría yo también y está el rey también me parece el príncipe también que viene aquí a reunirse a ver si vienen rápido hecho de menos una opción de acampar como había en el warband que tú acampaba si pasaba el tiempo muy rápido y luego podrías utilizar para para leer libros para entrenar y esas cosas me falta ese menú en este en este juego no no lo han puesto deberían de poner algo por el estilo perfecto ya tenemos aquí 693 ya se han reunido espérate no me dejéis solo quiero unirme con vosotros y queremos dar cañita de la buena mirar el consumo 5 con 8 de comida tenemos para 15 días comida pero claro estamos dando también a los demás gente y eso pues influye a la hora de el consumo próximo objetivo vamos a asediar o si ya era hora de que asediáramos ya una de nuestras capitales y que la recuperáramos ya queremos as cual de la llama se ha unido asturgia como mercenario se nos está uniendo mucha gente de otras facciones y de otra mercenarios estos son clanes mercenarios se están uniendo a nosotros no está nada mal 808 vale contra 350 no debería de ser no debería de ser difícil no debería ser difícil pero bueno mirar hemos gastado ya la comida tenemos para 15 días ya tenemos para 10 y no ha pasado ni un día pasa un día y ya nos ha subido bajado la comida muchísimo si ganamos influencia pero es que a mí me da igual y te has compartido comida con soldados amientos de tu ejército ganas 0,8 y aquí ahora hemos dado 1 con 2 o sea sí pero es que ya me he quedado pelado uff tienen muchísimas muchísimas catapultas muchísimo para ser mirar aquí un mercenario que ha dicho me parece que no que no me voy a meter en el mercenal me pagan pero no me pagan para morir como una rata peluda y lo vamos a dejar ahí vale ayudamos al ejército y nos vamos a atacar 808 contra 346 vamos a ello luego también dependiendo de vuestro personaje podéis hacer es que podéis hacer una pila de personajes podéis hacer incluso ser bandidos dedicaros a ser mercenarios de un lado de otro para arriba para abajo hacer lo que queráis así no tenéis problema con nadie y luego también por ejemplo que hacéis un personaje comerciante podéis coger y vosotros vuestras habilidades de combate no son ni allá podéis comandar vuestros ejércitos o por ejemplo podéis dar a enviar las tropas enviáis a vuestros compañeros y enviáis a vuestras tropas y que lo podéis hacer también muy rápido además una partida bastante rápida simplemente enviando las tropas pero claro tenéis que tener también unas tropas muy buenas pero si eres un buen comerciante lleváis buenos dineros podéis ir a las tabernas compráis vamos contratáis a muchísimos mercenarios para vuestra hueste y la verdad que os podéis hacer un ejército muy 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 bueno cargamos directamente bueno pues parece ser que lo ve el comandante lo ve bastante bien deberíamos de abrir una brecha los muros mirar que muros ahí están estos son no son de sillería vale uff ostras pedrín habéis visto que de jarabe de acero volador hay brutal brutal me he tenido que echar aquí al parapeto este porque si no me revientan si no me revientan y luego hay muchas catapultas aquí las no sé si tenemos torres de asedio hay que tener muchísimo cuidado con las torres de asedio efectivamente tenemos una porque hay muchísimas catapultas nos pueden reventar muchísimo vamos ahí vamos a tirar jarabe de acero volador mira las catapultas como vuelan va el ariete a la puerta principal pero hay que tener cuidado muchísimo muchísimo con las catapultas porque si la torre de asedio decide de meterse hay que tener cuidado con ellas porque nos pueden reventar mientras estamos subiendo al asalto está viendo piedra jarabe de piedra voladora están que no veas mira cómo tiran la catapulta uff ha caído al lado mío ha caído al lado mío hay que tener muchísimo muchísimo cuidado hay unas defensas tiene la ciudad unas defensas muy buenas se nota que era nuestra pero bueno tenemos la primera periferia es unas pero mirar las otras mirar cómo son ya de sillería las murallas son muchísimo mejores de seguiría buena la primera círculo de defensa no es tan bueno siempre suele ser el primer el primer círculo no tan bueno es el que tienen puesto primero pero ostras pedrín está la cosa hay muchísimo jarabe de acero volador tienen muchísimos arqueros pueden ser un poco un problema bastante gordo vale la infantería está usando las armas de asedio ya están usando ya el asedio las torres se va a acercar ya a la zona de combate no sé si vamos a mirar yo ya no tengo voy a mirar un poco cómo están tirando las catapultas no me fío nada porque no es la primera vez que pasa eso igual vamos a aprovechar y vamos a intentar meternos con por la zona del ariete no me fío nada subir por la torre de asedio pero para nada porque nos pueden dar con las habían catapultas por el otro lado y no sé cómo andará están aquí el ariete además vemos así como como es la animación también del ariete así lo vemos perfectamente mira qué guapo como los tíos tiran del ariete el ariete la habían dejado a mitad de vida han roto la primera puerta pero no sé la máquina parece ser que no tiene los guerreros no quieren romper o sea rompen la primera y no rompen la segunda y vienen muy pocos aquí esto es muy poca gente bueno muy estrecho hay que cuidado que no haya agujeros bueno hay agujeros los suyos aquí coges y empiezas a lanzar aquí piedras acabas de reventar vale veo que la peña me dejan aquí me dejan tirados me dejan tirados me dejan totalmente tirados y nos van miran para arriba por si acaso lanzan algo el enemigo y veo que tienen quieren tirar a la torre de asedio no sé cómo andará de vida voy a mirarla voy a comprobarla vale está bien no la están dando golpes y uno están están bajando tío eso es un cajeta se está bajando en vez de subiendo y algunos caen pero porque les han reventado están bajando no sé qué quieren hacer están un poco perdidos están un poco de no saben qué leches hacer con su vida venga adiós vamos a meternos ya por fin nos vamos a meter a venga barche esta capital tiene que ser nuestra y si se va a votar por esta capital yo voy a pedir que me la den a mí miramos cómo están las votaciones y si no pues bueno si veo que no voy a ganarla se lo damos a otro pero bueno yo voy a intentar que me la den a mí que esta capital si me interesa esta me gusta vamos por ahí además yo creo que tiene buena de buena defensa buena o sea que tiene una es una buena ciudad una buena ciudad a ver si puedo darle un golpe bien como si quiero darle que no me deja porque tengo aquí una pila de gente y no me deja pegar el jarabe de acero como tiene que ser vale ya la estamos reventando hay mucha gente al otro lado tienen la cara con ganas de pelea tienen la cara con ganas de pelea y hay que tener muchísimo cuidado entramos ahí como si fuera como elefante cacharrería hay muchísimas tropas enemigas hay arqueros hay de todo hay que tener mucho cuidado vamos ahí vamos ahí vamos reventando un poquito hay muchísimo hay un muro de escudos brutal estamos reventando como podemos vamos ahí vamos ahí vamos 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 reventando ahí a los que no tienen escudo por lo menos darles un poquito caña y como no me entre más infantería aliada aquí esto no lo pasamos eh esto amigos queridos amigos no lo pasamos me acaba de dar un buen mazazo vamos ahí vamos reventamos 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 ahí está es esa que de esa algunos se quedan ahí como locos tío se quedan no saben muy bien qué hacer y se quedan ahí todos locos vamos ahí vamos reventando vamos reventando tenemos que entrar por la puerta principal nos metemos como el elefante en cacharrería en una en una tienda de cristales y les vamos reventando ahí un poquillo está ya nuestra infantería está ya cogiendo ya también las murallas muy buena muy bien estamos haciendo mucho daño estamos haciendo mucho daño estamos más o menos igualados en fuerza pero yo creo que en un momento les podemos reventar aquí tampoco la infantería enemigas que haga mucho por la labor se quedan ahí en modo muralla pero no se mueven para nada ahora se están moviendo parece un poco ahora se están dando cuenta de que les estamos están totalmente desbordados hay soldados aliados por todos lados y les estamos reventando pero bien estamos haciendo la mítica técnica de la rata peluda están todos fijándose en la puerta en vez de fijarse en frente suya porque les está cayendo lo más grande les está cayendo lo más grande este castillo esta ciudad la vamos a conquistar en un segundito esta la vamos a conquistar en un segundo ya está a la mitad vamos no hemos perdido yo veo mucho verde ahí arriba a la derecha veo mucho 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 verde yo creo que vamos muy bien vamos muy muy bien mirad 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 a tope a tope a tope a tope perfecto hay muchos todavía en las murallas hay muchísimo arquero mucho grave de acero volador que nos puede hacer mucho daño muchísimo vamos 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 ahí vamos ahí vamos reventando a todos los que podamos ahí está vamos ahí vamos 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 tenemos que despejar hay muchísimas zonas en donde se puede meter gente en muchas zonas de combate y hay muchas tropas por todas las torres y por todas las zonas defensivas escondidos y hay que tener muchísimo cuidado cargamos ya está totalmente desbordado del enemigo el jarabe de acero está siendo fuerte en nosotros al reino de sturgia le estamos dando una paliza buenísima les estamos reventando están están perdiendo muchas propiedades están perdiendo muchas 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 unidades luego vamos a venir el conteo general aunque antes me pareció ver me pareció verde que no que estaban estaban ellos ganando la jugada están ganando la guerra pero yo creo que en general les estamos los asaltos que hemos hecho son bastante buenos mirar esta parte mirar qué guapo qué chulo mira con este foso es que mirar qué chulo esta torre esta puerta es brutal de buena la otra vez es que están muy guapo muy bien hecho los castillos y encima no hay nieve eso me gusta más 3 con 6 3 con 5 2 con 3 nada nada malo parche ya por fin en nuestras manos ya de una vez y a ver si hacen votación y yo quiero quedármela yo me la quiero quedar o sea es así otras veces lo dejaba a otros pero yo esta ciudad la quiero para mua la quiero para mí muchísima rapiña o este casco un casi pensaba que iba a ser mejor pero no no encontramos ningún guante ninguna bota ningún nada que sea un poco mejor que lo que tenemos el casco sí que hemos conseguido no está nada mal y por lo menos hemos conseguido ahí vale hemos tomado el castillo no sé si dejar y quedarme allí para defender no sé no sé tenemos 35 de comida estos a dónde van ahora a qué castillo se van a este de aquí al lado yo me quedaría en war check y quedaríamos ahí un poco no sé bueno vamos a ver si podemos capturar otro castillo de veras al final la ansia viva y la avaricia va a romper el saco no tengo mucha comida tampoco si puedo comprar algo en algún otro lado me salgo y compro que es lo que voy a hacer voy a salir me voy a comprar aquí a que tenemos que dar toda la vuelta es que esta zona es bastante chunguera es bastante chunguera además para conquistarles hay muchísimos recovecos mirar que tengo que dar toda la maldita vuelta comercio nos viene bien para vender un poquillo de la rapiña muy bien ahí está guau pila de cosas para vender y luego a ver si podemos vamos a comprar comida evidentemente necesitamos comprar muchísima comida porque es que eso de tener que compartir la comida a mí me saca de mis casillas me pone enfermo de verdad eso de que yo compro me gasto un dinero porque me estoy gastando dinero y luego tenga que compartir la comida con los demás o sea van a la guerra en canzoncillos y van a qué castillo iban a este de aquí iban a este de aquí vamos a ver si los pillamos yo creo que por velocidad de crucero que llevamos los podremos pillar si no es muy fácil vamos a la q y aquí vemos la diplomacia vemos cómo va la guerra mirar estamos con el imperio occidental en guerra y luego estamos con el blandia ellos han causado más bajas pero los asedios como suma a mira ellos dos pero nosotros siete y ataques y todos esos dos la verdad que estamos yendo bastante bien y mira el imperio occidental nos está dando caña espero espero que el imperio occidental no me estén tocando la moral y estén yendo a mi ciudad espero que no voy a echar un ojo porque ya es que les temo más que un nublado espero que no vale vamos bien vamos bien no bien no hay problema no además estos con esto no tenemos guerra están con estos está más vale está más al sur vale de una cosa que por lo menos ya me me libro no creo al clan no no quería ir quería ir al kingdom y ejército que teníamos este que era gordo al castillo de usada vale han cambiado de objetivo bueno vamos para allá nos vamos más al sur nos vamos muy al sur no sé por qué el objetivo este para qué queremos nosotros venir hasta este castillo vamos a ver si encontramos al ejército por medio la legión de los traicionados han herido asturgia como mercenarios están viniendo ya mercenarios a nuestra facción están viendo que estamos ahí on fire esos están reventando vale el ejército aquí ya lo tenemos les hemos alcanzado y nos vamos a meter a ver si que tenemos aquí más gente para subir de nivel o que se quiere venir a nuestra hueste los sacadores paso mira les podía haber vendido en aquel aquella ciudad que estaba pero bueno no pasa nada está ya tenemos ya hasta 115 podemos tener bien muy bien tenemos un buen para hacer un buen ejército es que casaros con esa mujer consola es muy importante uff uff esos son buenos además incluso si los cazamos podemos hablar con ellos para hacer una la misión la misión principal que esa la tiene que este debe ser el jefe de la otra la facción de embe y ahora qué hacemos tío nuevo objetivo castillo usac vale sí claro esto está sargot han ido han cambiado porque han visto a esos y dice ostras eso si lo reventamos les damos un buen golpe de efecto damos un golpe sobre la mesa pero no vamos al castillo usac al reino de blandia le estamos dando buena acera estaba muy muy decepcionado con el reino de esturgia porque nos están pegando una paliza pero veo que por lo menos la cosa va mejor lo único que no sé si guard check ha aguantado o han ido a asediarlo otra vez no tengo ni idea mira si es que no tienen ni comida los pobrecillos de este castillo no aguantarían no aguanta ni un día o sea les haces un poco de cerco y los revientas 93 contra 600 y algo o sea el reino de blandia no se pone que han hecho ellos más bajas pero no sé no es la impresión que yo tengo de por lo menos de las batallas o estoy yendo con los mejores ejércitos y estamos arrasando pero no veo luego en cuenteo total la impresión que tengo es que no están recibiendo tanto daño el reino de esturgia al contrario estamos yo creo que arrasando el reino de blandia yo creo que dentro de poco pedirán las paces pedirán la paz porque están perdiendo mucho 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 y luego todavía guard check no han pedido para pedir para votación de quien quieren que sea mira dan que cargar directamente si es que hay poco tema mira que castillo más mono la verdad que está chulo el castillo me gusta si mir nos dice ya que nos unamos que hagamos una brecha al castillo el castillo está muy bien es muy cuqui es muy mono es muy pequeñito pero el castillo está chulo además mirar con el mítico con el mítico puente me encanta es el típico es que es el típica imagen que tienes tú de castillo medieval es este mira ese va con la esta la ballesta de asedio vamos a intentar darle con el jarabe de acero volador porque con eso la verdad que hace mucha mucha pupa y es más está apuntando ahí está apuntando disparar ahí está le hemos dado y ya se ha quitado ahí ha dicho no ya no quiero recibir más pupa y se ha pirado vamos a ver si damos a ese que está ahí muy bien ahí está recibiendo ojalá de acero volador se nos van los tiros un poco pero no pasa nada alguno acabaremos dando como ese es que le hemos dado en el abdomen le acabamos de dar en la tripita tiene dolor de tripita nuestro querido enemigo y ahora le hemos dado en el brazo ahora se ha quedado un poco baja y le hemos dado y han muerto han muerto totalmente yo creo que alguna vez ha saltado este castillo que se asalta por este lado ahora que me acuerdo la verdad que me suena me suena haber asaltado alguna vez este castillo en alguna de mis partidas en alguna de mis aventuras hemos asaltado están totalmente desmoralizados los los enemigos porque es que mira ese ballestero ni siquiera hace la demanda de quererme atacar y se me van todos los tiros hacia arriba se me van mal joder macho tío de verdad que puntería y eso que ni se mueve un gesot y nada última flecha y gesot y bueno pues day muerte eso sí esto es un pantanal que flipas estamos al lado del río del mar lo que no me molaba es verdad este asedio mira por lo menos muy inteligente haber puesto aquí los arqueros porque como tengan mucha 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 arquería la verdad que este este castillo está muy guay para la arquería es una zona defensible muy buena tienes que dar toda la vuelta encima por esta zona de agua que te ralentiza y luego si pones aquí muchísimos arqueros yo creo que la vez que luché fue duro porque o incluso no conseguimos conquistar porque se pone muchísima arquería aquí y entre que subes por las escaleras son hay bastante altura de los muros pues te acaban reventando pues un poquillo la verdad que es un poco poboleada pero bueno barcheta por lo menos ya la hemos reconquistado y nos viene de lujo la reconquista de barche ya era hora después de no sé cuánto tiempo que nos habían capturado esa capital y no habían tenido narices de volverla a reconquistar hay muy pocas tropas en el momento están desbordados totalmente esto esto sí hay aquí muchos pero veo que ahí había unidades yo creo que hay unidades muy de refuerzo muy muy pelagrera y aquí pues no tienen muchísimo que hacer esto está está totalmente está está el bacalao vendido está el pescado vendido en la lonja ya os podéis ir para casa porque esto ya va a ser para nosotros esto ya es nuestro it's mine eso sí guarche si hacen la votación yo la voy a votar para mí para mua yo la quiero para mí aunque no sé si estará la cosa bien nada ya están están huyendo tío hay mucha arquería veo mucho recluta no son unidades muy potentes muy pocas y encima pues eso yo creo que han sido unidades que han ido poniendo porque está es un castillo que está muy al evidentemente muy al sur no debería de ser un objetivo principal y evidentemente pues han cogido y han dicho ostras pues lo vamos a poner ahí y vamos a poner unas tropas pequeñas para defender o algo de defensa pero no son tropas muy buenas y no son ya os digo mucho han abierto las puertas han abierto las puertas así hay más refuerzos efectivamente podemos entrar por las puertas ahí está está la máquina está mis aliados abriéndolas los otros cerrándolas y ya por lo menos si las abrimos las puertas están intentando abrirlas están cerrándolas otra vez abrir las abrimos ya está ya tenemos abiertas las de dentro las de fuera perdón y ya pueden entrar nuestras tropas hasta la cocina y hasta cargamos ya no queda es que no queda nadie ya este último ataque es ya mirar toda la muerte que se está haciendo mirar los cadáveres me encanta hay que bajar un poco el nivel de cadáveres porque a veces se acumulaban muchísimos y era un poco quedaba un poco feo y estorbaban yo creo un poco vale perfecto victoria totalmente ha sido una auténtica paliza están reventados yo he perdido cinco tropas y cuatro que han herido pero bueno no pasa nada incluso yo subo de nivel ole ole y ole la cosa perfecta nos ha salido muy bien yo creo que ha salido la cosa bastante bien a pedir de boca bueno tenemos tropas para subir de nivel la mítica rapiña nada de comida es que estaban totalmente hambrientos estaban famélicos no tenían nada de comida vamos a subir lo que es la unidades perfecto vamos ahí berserkers vamos muy bien y bueno pues si podemos meter alguna unidad buena por ejemplo este ballesteros de nivel 3 me gusta este par de arqueros también me interesa estos ballesteros y ya está y los saqueadores los venderemos ahora en el primer en la primera ciudad que encontremos por ahí los vendemos y a tomar vientos vale pues otro castillito que nos hemos pillado estamos dándole ya os digo al reino de blandia le estamos dando una buena caña esta capital por favor sería muy importante cogerla no la deberíamos dejar cuidado 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 se viene se viene que se viene que se viene la gorda se viene la gorda se viene gordísima asalto al rey a la capital de sargo nos metemos en la cabeza del león directamente ojo ojo al manojo nos metemos en un berenjenal muy bueno nos metemos contra ya capitales de el reino de blandia les estamos dando la punzada final ojo ojo el reino de sturgia está on fire pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo esta va a ser muy gorda muy gorda además yo la veo potente 477 contra 123 ojo les podemos mirar tienen poder de defensa 50.000 nivel de muralla 2 o sea si tendrían más muralla mejor que mejor eso sí no tienen comida eso sí nosotros tampoco mucho tenemos para dos días lo vamos a dejar aquí para la próxima recordar todavía tengo hijas aquí ah mira luego tengo a votar por los derechos de caza luego votamos también para el próximo capítulo tengo ahí hijas todavía que tenemos que poner algún nombre así que os espero ahí para que pongáis en los comentarios el nombre del poner y luego por la tarde ya sabéis a las 6 de la tarde siempre que puedo directito en twitch de este juego y más sabrosones así que nada demonios ser buenos y pasarlo bien y estar ahí bien confinados así que nada demonios ser buenos hasta pronto así que nada